En este momento, Arizmendi, la antigua, está en el ayuntamiento de San Francisco de Macorí, donde se está escenificando un encuentro entre autoridades locales con miembros del movimiento popular convocante a la huelga posible, huelga de mañana. Colectivo de organizaciones populares. Exacto. Entonces, y el falpo, creo que el falpo también está en eso. El falpo se supone que no está dentro de... Si están, están como invitados, pero no son de los convocantes. Ok. Y esa es una de las diferencias por las que yo digo, que hasta que no haya unidad de formarnos por un proyecto común de la ciudad, no habrá solución. Bien, ahí lo tenemos en pantalla ya, Arizmendi, la antigua. Adelante, Arizmendi. Buenos días de nuevo. Sí, muchísimas gracias. Así mismo es, en esta ocasión me encuentro en el salón de acto del ayuntamiento municipal, donde hace apenas unos minutos inició esta reunión con los grupos populares, luego de la convocatoria que hiciera el colectivo de organizaciones populares de la convocatoria a huelga por 24 horas en el municipio de San Francisco de Macorís. Hay que destacar que este acto ha iniciado con las principales autoridades de la provincia Duarte, entre ellas, entre esta, la gobernadora Xiomara Cortés, y escuchemos las palabras del senador por la provincia Duarte, Franklin Romero. Escuchemos. Y antes de nosotros leer el acuerdo con la anuncia de mis amigos de los movimientos, yo quiero anunciar a ustedes, por honor del presidente de la República, en el pasado domingo, el Consejo de Gobierno, el ministro que realizó aquí, anunció una gran cantidad de obras, de las cuales muchos de ustedes se han hecho eco, por lo que muchos todavía desconocen. Y ustedes, como prensa, como responsables de llevar la información a los ciudadanos, deben investigar, hacerse eco, de las cosas favorables que vienen para este municipio y para toda la provincia Duarte. Ustedes recuerden el proyecto 3R, que ya nosotros mencionamos, y les voy a anunciar 11 obras que vamos a hacer fuera de las obras que reclaman ellos. La primera es una obra que también ha sido reclamada anteriormente, que es la construcción del puente Ugamba sobre el río Jaya. La construcción ya está presupuestada y solamente estamos esperando la licitación que esta semana debe someterse. La construcción de 128 apartamentos para los residentes del barrio Azul, Ugamba, 24 de abril. También tenemos ya el terreno seguido por el ayuntamiento y también tenemos en el barco la primera partida de 150 millones de pesos erogado por la presidencia de la República. La construcción de un pulevar en la ribera del río Jaya, que es donde está el barrio Azul ahora, ustedes saben que es un barrio, que cualquier inundación, cualquier vaguada es el primero que inunda. La construcción de la instalación de la fortaleza Duarte y la cárcel que tenemos acá es lo que va a ser Bellas Artes, con un anfiteatro para 650 personas y un auditorio para 450 personas, aprovechando las mismas instalaciones. Bien, escucharon ustedes parte de lo que se está viviendo acá en este salón de acto del ayuntamiento municipal, donde el senador por la provincia de Duarte, Franklin Romero, ha destacado que aparte de las demandas, de las demandadas juntas, que son más de 11 obras serán construidas en esta provincia de Duarte. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias, muchas gracias, Arismendi y la antigua, por ese corte en vivo. En este momento se está realizando, en este preciso instante, se está realizando ese encuentro. Ustedes escucharon ahí las palabras del senador por la provincia de Duarte, Franklin Romero, indicando que el gobierno ha estado aquí, vino, hizo un un consejo de ministro, ofreció una serie de obras, y que hay que entender que esas obras tienen que entrar en presupuesto primero. No puede hacerse, o sea, no es como si fuera el gobierno, no es como si fuera la economía propia, que tú metes la mano entre tu faltriquera, saca los cuartos y ya resuelve el problema. El gobierno tiene una serie de cosas, incluyendo presupuestos que tienen que cumplir a cabalidad durante el año. Muy bien, señores. Gracias. Gracias.